El alma de nuestra hermana Margarita Victoria Flores descanse. El alma de nuestra hermana Margarita Victoria Flores descanse. El alma de nuestra hermana Margarita Victoria Flores descanse. El alma de nuestra hermana Margarita Victoria Flores descanse. El alma de nuestra hermana Margarita Victoria Flores descanse. El alma de nuestra hermana Margarita Victoria Flores descanse. El alma de nuestra hermana Margarita Victoria Flores descanse. El alma de nuestra hermana Margarita Victoria Flores descanse. Danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luz para ella, la luz perfecta. El alma de nuestra hermana Margarita descanse. Amén. 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 Conexió el pecado, Cristo resucitó. Tiene sentido mi vida, también yo resucitaré. Sin paso a que diga mi promesa, sería mentira mi creer. Cristo resucitó, Cristo resucitó. Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó. Cristo venció al pecado, Cristo resucitó. Nuestra hermana Margarita, también resucitará. Jesús la espera ya en el cielo, le ha preparado un lugar. Cristo resucitó, Cristo resucitó. Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó. Cristo venció al pecado, Cristo resucitó. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que el alma de nuestra hermana Margarita descanse en paz. Que el alma de nuestra hermana Margarita descanse en paz. con tu Espíritu abrázame Señor con tu Espíritu abrázame Señor con tu Espíritu abrázame abrázame Señor y déjame sentir el fuego de tu voz abrázame mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor abrázame mi corazón Señor abrázame Señor con tu Espíritu abrázame Señor con tu Espíritu abrázame Señor con tu Espíritu abrázame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Tengo una mansión con alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tu compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un lugar, hogar, bello hogar, más allá del sol. 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 Voy a luchar, voy a luchar, así la tierra, como ir en cielo, a los dos de nuestro mar, de la varia. Si perdonan nuestras ofensas, como los otros perdonados, ya no tenemos ofrendas. Así estaré en tentación, Padre Nuestro, Padre Nuestro, libéranos de formar. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre Virgen, purísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que al hombre, y el alma de Dios, la hermana Margarita, para que ruegues por ella. Tienes de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. El Padrino va a tomar la primera veladora, la que simboliza la cabecita, la que está hasta arriba, y se le va a entregar al hijo o hija mayor de nuestra hermana Margarita. Recibe esta veladora que simboliza a Jesucristo, que es la luz que ilumina a todo ser humano. Pero esta veladora también simboliza la fe que recibió tu madrecita desde el comienzo de su vida cuando fue bautizada. Es la luz de la fe que se entrega hoy a ustedes los hijos, porque va pasando de generación en generación. Hoy que recibes esta veladora, adquieres también el compromiso de que en su momento de oración, siempre le darás una pregada a Dios para seguir pidiendo por su descanso eterno. Ahora los padrinos toman las dos veladoras de los brazos derecho e izquierdo, y se las entregan a los dos siguientes hijos que sigan en edad. Reciban estas veladoras, símbolo de Jesucristo, luz que alumbra a todas las naciones. Pedimos a Dios que les bendiga a ustedes también y les permita vivir en paz, armonía y concordancia en recuerdo y memoria de su madrecita Margarita. A ustedes dos también les he condenado mucho que en sus momentos de oración, nunca se olviden de elevar una pregada a Dios para seguir pidiendo por su descanso eterno. A confirmación el padrino toma la veladora roja y se la entrega al esposo de mi esposo. Ahora solo te queda agradecer a Dios que pudieron cumplir el mandato por excelencia de todo matrimonio, hasta que la muerte los separe, y fue únicamente la muerte quien los separó. Agradece a nuestro Señor al ver con tu camino, a Margarita tu esposa. Juntos pasearon de la mano cuando eran jóvenes, y ya unidos en matrimonio, juntos subieron la cuesta de la vida. Seguramente no les fue fácil, pero juntos estuvieron siempre en el dolor y en la alegría, en la salud y en la enfermedad. Durmieron junto el fuego en los inviertos para no pasar mucho frío. Unidos fue la más o menos la vida matrimonial, y el amor de ustedes se construyó en los años y en los hijos. Tu esposa ha partido ya por mandato del Señor, pero toma en cuenta que la vida de ella florece en cada uno de sus hijos aquí presentes. Llegaron a la cumbre del matrimonio. Nada le debes a tu esposa Margarita, y por su parte nada te debe ella a ti. Entonces que descansen la paz de Cristo, hasta que algún día tú te reúnas nuevamente con tu esposa allá en el cielo. Y así juntos bendigan por siempre el santo nombre de Dios. Esta canción te la manda a tu esposa Margarita desde el cielo. Yo te extrañaré mi esposo querido. Y así juntos bendiga. Y así juntos bendigan por siempre el santo nombre. ojalá no quieras después de mi tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo esposo querido más completo que llevo mi tiempo que Dios me ha llamado para estar a su lado haciendo un piso pero yo nunca pensé que no hubiera tanto pero yo me escondí yo estoy en un lugar lleno de luz donde te vives y me vas donde tu alma anda donde puedo descansar no quieres morir es tan bello aquí nunca imaginé quiero que seas feliz que te vaya bien cuando tengo que partir tengo que verte aquí adiós querido esposo recuerda que yo te quiero mucho a continuación a continuación los padrinos toman las dos últimas veladoras y se las entregan a los dos siguientes hijos de nuestra hermana Margarita oración Señor Jesucristo por los méritos de tu muerte resurrección y ascensión al cielo te pedimos que el alma de nuestra hermana Margarita Victoria Flores sea purificada para que ella esté contemplando tu rostro santo por Jesucristo nuestro Señor dale Señor el descanso eterno descanse en paz ahora los padrinos van a levantar la cruz cuando la cruz esté totalmente de pie el padrino sostiene la cruz y la madrina va a recoger los pétalos en lo que continuamos con un canto que mala mía Cristo te está llamando si estás dormida te debes de bailar que mala mía Cristo te está llamando si estás dormida te debes de bailar allá en el cielo Cristo te está esperando y Jesús gloria te va a participar allá en el cielo Cristo te está esperando y Jesús gloria te va a participar dice que sí Dios es gasto acepta ahora el llamado del Señor dice que sí no digas no acepta ahora el llamado del Señor el Padrino el Padrino el Padrino Cristo te está llamando si estás dormida te debes de bailar allá en el cielo el Padrino el Padrino y Jesús gloria te va a participar allí en el cielo Dice que sí, no digas no, acepta ahora el llamado del Señor. Dice que sí, no digas no, acepta ahora el llamado del Señor. Dice que sí, no digas no. 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 ¡Que viva, que viva la cruz a Rosana! ¡Que viva, que viva! ¿Y quién la llevó? ¡Que viva, que viva! ¿Y quién la llevó? ¡Que viva, que viva la cruz a Rosana! ¡Que viva, que viva! ¿Y quién la llevó? ¡Que viva, que viva! ¿Y quién la llevó? ¡Que viva, que viva! ¡Que viva, que viva la cruz a Rosana! ¡Que viva, que viva! ¿Y quién la llevó? ¡Que viva, que viva! ¿Y quién la llevó? ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Gracias! 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 que a que nos proteges tanto como la madre de la madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Amén.